Bueno, estamos hoy aquí en el Club Olimpia, del barrio Colón, en la ciudad de Montevideo. Bienvenidos a la mesa y dando comienzo a este encuentro, el señor Jefe de Policía de Montevideo, Inspector Mayor Retirado, Lic. Diego Fernández, el señor Subjefe de Policía de Montevideo, el inspector general, Víctor Esteban Acuña, el señor Subdirector de Coordinación Ejecutiva, Inspector Mayor Dino Pereira, señor Jefe de Prensa de Relaciones Públicas, Comisario Inspector José Luis Rondán, Jefe de la Cuarta Zona, Inspector Jorge Márquez. También saludamos al señor Director del Programa de Mesas Locales del Ministerio del Interior, Edgar Belomo, al Comisario Fonseca, también al Comisario Inspector Alarcón. Señoras y señores diputados, señor alcalde, concejales, comerciantes, vecinos, señores periodistas, tengan ustedes buenas noches y a continuación a la uso de la palabra del señor Jefe de Policía. Buenas noches a todos. Me voy a parar, le puedo dar la cara a todos los presentes. Veo algunas caras conocidas por ahí. Y además del saludo, quiero iniciar mi palabra con un agradecimiento. Como lo he dicho ya varias veces, pero no por repetido deja de ser valioso. Se terminó el tiempo de los balances, se terminó el tiempo de los diagnósticos, se terminó el tiempo de las valoraciones. Estamos comenzando la etapa de la acción. Y no podemos dejar de lado, para la acción, saber reconocer y valorar lo que dicen los vecinos. Hemos culminado una etapa de un análisis subjetivo. El Ministerio del Interior, a su vez, las autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo, que colaboran con el Ministerio, en el observatorio, se tienen hechos, números, estadísticas, que ya han sido difundidas en la prensa y que han tenido público conocimiento. Está un análisis objetivo de la situación. Hay elaborado en la interna nuestra un análisis subjetivo, un análisis profesional de lo que está pasando, hecho por los profesionales de policía, aquí presentes, de la zona. Pero hay un sumo fundamental para nosotros, que es saber y escuchar, saber lo que dice la gente y escuchar a la gente. Porque esto nos va a permitir, de alguna manera, tomar las decisiones adecuadas. La labor de un jefe es tomar decisiones, dar órdenes y que esas horas se cumplan. Pero para tomar esas decisiones hay que escuchar justamente a los que sufren las consecuencias del delito.